hola hola a todos muy buenas noches espero que estén súper 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 bien estamos aquí reunidos en esta noche para hablar de un tema súper especial vamos a esperar a que todos empiecen a conectar para hablar de esto que sé que va a transformar la vida de muchísimas pero muchísimas personas porque es un tema que mejor dicho causa mucho estrés causa mucho dolor y causa mucha impaciencia al ser humano y es el tema de la paciencia así que mientras todos empiezan a conectar quiero que me saluden desde qué ciudad nos están viendo desde qué país para que todos se vayan conectando porque no quiero que se pierdan ni un solo pedacito de la información que les tengo en la noche de hoy este este tema lo estuve preparando con mucho amor para ustedes escribí cada cosa para que no se me fuera a olvidar absolutamente nada y para que el conocimiento les quede ahí completico y sea de mucha ayuda para todos ustedes necesito que me digan cómo está me están escuchando bien está bien la señal para yo saber cómo estamos hola emma cómo estás yo estoy súper 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 bien aquí lista para compartir con ustedes cosas maravillosas que el señor me ha enseñado a través de los años y a través de los golpes a través de las caídas a través de tanto tropezar y tropezar y tropezar en el camino realmente se aprende cuando uno se da golpes cuando fracasas cuando la embarras pero muchas personas de esas caídas no aprenden absolutamente nada y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia rápidamente aprender y no cometer más errores así que vamos a comenzar con este tema tan importante que es la paciencia voy a ir leyendo todo lo que escribí y les voy a ir explicando para que todo quede súper claro listo yo les recomiendo que tomen nota porque sé que hay muchas cosas que se les van a quedar y muchas cosas que van a olvidar entonces les recomiendo que por favor tomen nota dentro como un pito al oído eso es para desconcentrarme pero bueno listo entonces la paciencia la paciencia es la capacidad de sufrir de tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse miren eso tan duro capacidad de sufrir y de tolerar desgracias o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse cuántos de nosotros vivimos a toda hora rebelándonos contra dios por las situaciones que nosotros mismos propiciamos porque absolutamente todo lo que sucede es nuestra culpa y ahorita lo van a entender y lo van a ver más adelante en todo lo que les voy a explicar qué es la paciencia es la capacidad de esperar con un ánimo tranquilo la llegada de las recompensas y metas deseadas quién es capaz de esperar tranquilo la llegada de las recompensas y las metas deseadas si estamos a toda hora queriendo que todo sea ya 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 queremos resultados así inmediatos en absolutamente todo sí o no entonces tener paciencia no es fácil pero no es imposible así que hoy vamos a aprender acerca de paciencia para que ustedes todos empiecen a partir de hoy mismo de esta noche a ser unas personas pacientes aquí al frente ven a la mujer más impaciente del mundo la mujer que todo era ya 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 y ahora y aprendí a tener paciencia y a esperar procesos pero cómo aprendí gracias a los golpes de la vida que a veces te tienes que estrellar contra el mundo para poder reaccionar y decir estoy fallando no debía hacerlo así debía esperar listo las personas que no suelen ser pacientes padecen de ansiedad y de intransigencia lo quieren todo pum de inmediato como era yo sin tener que esperar por ello no quieren esforzarse ni siquiera para lograr las cosas que tanto desean y no quieren pagar el precio de construir una historia poderosa generalmente la gente que es impaciente es muy perezosa entonces no quieren que les cueste trabajo ni tiempo ni procesos sino que lo que tienen lo que quieren es lograr todo así tronando los dedos que todo caiga del cielo la paciencia va ligada al esfuerzo escuchen muy bien esto al esfuerzo para lograr cosas tenemos que esforzarnos todos en cada una de las áreas que necesitemos lograr el éxito tenemos que tener un esfuerzo pero como todo el esfuerzo da frutos en el tiempo correcto no cuando nosotros queremos la pregunta que les voy a hacer hoy a todos ustedes es tú que me estás escuchando hoy eres paciente necesito que me digan si soy paciente o no no soy paciente yo soy demasiado desesperado yo soy muy acelerado yo no soy paciente yo ya soy paciente pero les cuento que no era para nada paciente era todo ya en estos momentos de mi vida cuando quiero algo y sé que lo puedo hacer lo quiero ya también pero también entiendo que hay procesos en los que debo esperar no ya no es como antes que todo era ya ya todo todo absolutamente todo ya 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 sino que simplemente espero los procesos y siempre pienso ya lo merezco o sea es el tiempo o no es el tiempo de tal situación listo entonces la pregunta es tú eres paciente me están diciendo no 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 bueno que bien el primer paso para aprender a ser paciente es reconocer que no lo eres si tú hoy dices si la verdad yo no soy paciente entonces hay que ver en qué estoy fallando y en qué tengo que ser paciente para lograr cambiar de aquí en adelante todo tiene un tiempo pero nosotros no sabemos esperar porque no le creemos a Dios queremos lograr todo ya en este mismo instante y qué tal si lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere para nosotros esa es la pregunta que nos tenemos que hacer si lo que yo quiero ya no es lo que Dios quiere para mí y yo queriendo acelerar procesos y Dios queriendo detenerlos lo que pasa es que cuando nosotros queremos lograr cosas estamos cegados en eso en eso en eso o en la persona o en cosas y no entendemos razones pero el Señor dice esperen esperen y como no le sabemos entender a Dios estamos sufriendo y acelerando procesos a las malas por ejemplo queremos una relación que no es la que Dios quiere para nosotros ¿por qué? porque de pronto vamos a sufrir o porque no es la que nos conviene para nuestro propósito de vida y nosotros queriendo forzar las cosas queriendo obligar a la persona a estar con nosotros causando lástima o someter a una persona para que esté a nuestro lado o por ejemplo en temas de un trabajo vamos a suponer que es un trabajo no una relación queremos un trabajo ya 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 y no nos sale entonces no entendemos que eso no es lo que Dios quiere para nosotros porque eso no va acorde al propósito para el que yo vine a este mundo entonces tenemos que estar muy atentos a la voz de a la voz de Dios queremos volar sin siquiera aprender a caminar rectos hay personas que quieren ya quiero volar quiero volar muy alto si ya aprendió a caminar por el camino correcto ya aprendió a ir recto para poder a volar abrir sus alas y salir a lograr sus sueños esa es la pregunta que se deben hacer cuando nosotros le oremos a Dios por algo que queremos que queremos lograr generalmente en el Padre Nuestro siempre decimos y líbranos de todo mal ustedes saben que en el Padre Nuestro decimos eso y líbranos de todo mal y el Señor como le estamos pidiendo que nos libre de todo mal nos aleja personas y después de que nos las aleja estamos sufriendo y llorando pero no entendemos que nosotros mismos le dimos el permiso de que nos libre de todo mal por eso cuando nosotros vamos a orarle al Señor le vamos a orar tenemos que pedirle las cosas que vayan acordes a su santa voluntad porque la voluntad de Dios es distinta a la nuestra porque Él sabe, Él sabe que es lo que más nos conviene Él sabe que es lo que necesita para nosotros hay personas que me dicen a mí me han dicho por ejemplo bueno y si usted tiene tantos dones usted por qué no le pide al Señor entonces que la deje en libertad y que usted pueda estar en la calle normal y sin tantos problemas yo digo porque yo aprendí a ser paciente y aprendí a entenderle a Dios si yo no le orara Señor que se haga tu voluntad y no la del hombre yo sé que yo podría estar libre y ustedes muchos saben mi situación porque la conocen y yo les he contado abiertamente todo y los que no la conocen vayan y miren en YouTube el video de la prueba más dura de mi vida que ahí les cuento absolutamente todo entonces yo le digo al Señor Señor que se haga tu voluntad y yo estoy totalmente segura totalmente convencida de que el Señor ahora no me quiere en libertad y por qué no me quiere en libertad porque yo corro peligro en la calle como yo soy sin miedos yo soy arriesgada y yo soy muy perseverante y soy muy comprometida con mi misión de vida sé que estaría de pronto haciendo cosas que pusieran mi vida en riesgo entonces lo que el Señor quiere simplemente es que yo esté a salvo por eso yo no le digo Señor dame la libertad yo digo Señor que se haga tu voluntad y no la del hombre y simplemente tengo paciencia y espero la voluntad del Señor y sé que Él a mí jamás me va a fallar porque yo no le fallaré hasta el último día de mi vida desde que yo me acerqué a Dios las cosas cambiaron totalmente y tomaron un rumbo distinto así que yo ya soy una persona paciente y le entiendo los mensajes al Señor eso es lo que quiere el Señor que tú también hagas que aprendas a ser paciente y a esperar en la voluntad de Él y no la tuya ¿listo? los seres humanos nos tenemos que acostumbrar acostumbrar a orar por lo que queremos o necesitamos o sea queremos algo oremos por eso pero no debemos decir Señor yo quiero esto debemos decir Señor si esto me conviene dámelo ayúdame a lograrlo si es tu santa voluntad por ejemplo si este trabajo me conviene Señor que me salga que se me dé que me vaya bien no sé qué Señor si esta relación me conviene o este hombre esta mujer me conviene que todo salga súper bien que la relación sea bonita que nos amemos que estemos juntos en oración pero si esta relación no me conviene Señor aleja a esta persona de mi vida sin que me duela eso es lo que tú le tienes que decir al Señor aleja a esa persona sin que me duela el tiempo de Dios señores es perfecto reconoce ese tiempo de Dios reconocer el tiempo de Dios es un verdadero arte y es una ciencia que pocos se toman el trabajo de profundizar en ella las personas sufren ay quiero esto y no se les da ay porque no se me dan las cosas yo si soy de malas porque me pasa eso y no entienden que es Dios protegiéndolos de algo en el futuro ustedes no se imaginan cuantas veces el Señor me quiso proteger a mí de una situación y yo por terca y por impaciente no dejé que el Señor obrara en mí sino que hice mi voluntad y no la de él y por eso me metí en tantísimos problemas y por eso hoy tengo todo el interés del mundo en hacer que ustedes abran su mente y su corazón para que reaccionen y no cometan los mismos errores que yo cometí y no cometan tampoco otros que de pronto yo no he cometido pero que ustedes sí que hoy recapaciten y reaccionen para que aprendan a hacer las cosas correctamente y a esperar el tiempo de Dios que muchas veces dicen el tiempo de Dios es perfecto pero no sabemos esperar en el tiempo de Dios cuando logramos identificar esos tiempos adecuados obtenemos siempre mejores resultados y podremos evitar muchos problemas y desgracias vivimos en la sociedad de toda la rapidez comidas rápidas trabajo rápido dinero rápido todo tiene que ser rápido porque todo el tiempo estamos de afán sin embargo la vida y la naturaleza nos enseña que existen procesos en los que el tiempo y la espera son importantes por ejemplo para uno casarse tiene que conocer a la persona con la que se va a casar tiene que darse el tiempo y el espacio de saber con quién se está metiendo para no cometer errores pero muchas veces pecamos por impacientes y ahorita les voy a hablar más profundo de este tema cuando nosotros pasamos por encima y atropellamos esa realidad de que hay que esperar procesos dañamos la madurez de la persona ejemplo cuando vemos a familiares desesperados por lograr algo sin paciencia por todos sus problemas y nosotros queremos meternos en esos procesos caemos en algo que yo siempre les he explicado que es la ley de interferencia o sea que pagamos la consecuencia de los errores de los demás cuando una persona por ejemplo de nuestra familia no tiene no tiene digamos dinero porque toda se la gasta en trago entonces cuando llega la hora de pagar los servicios está desesperado llorando ay no tengo para pagar los servicios y usted llega y le da plata usted está cayendo en ley de interferencia porque él se está gastando el dinero en otra cosa y usted tiene que dejar que no tenga con qué pagar para que reaccione y aprenda a ser ordenado y aprenda a administrar bien su dinero entonces muchas personas caemos en ley de interferencia por querer ayudar a la familia cuando yo entendí eso créanme en que mi vida cambió muchísimo por ejemplo a mí la gente me cuenta muchísimo los problemas económicos y me quieren presionar para que yo les ayude a solucionar sus problemas pero cuando yo entendí que uno debe dejar que las personas carguen su propia cruz para poder aprender las lecciones que les está dando la vida y Dios por los errores que han cometido deje de pagar por la ley de la interferencia señores cada uno está cargando su propia cruz y la cruz de unos es más pesada que la de otros pero Dios no te va a dar nada con lo que tú no puedas pero tienes que prepararte y entender ese mensaje para que esa cruz no pese tanto tener paciencia significa que esperemos el momento para actuar hay que vivir procesos en la vida a veces muy dolorosos y dejar que otros también lo vivan para que aprendan la lección que da cada error que cometemos para que así puedan los seres humanos crear conciencia y no volver a cometer esos mismos errores y aprendamos a no repetir y podemos así de esa manera transformar nuestras vidas ojo con esto que es muy importante muchos creen y este sí es el mayor problema que yo me encuentro todos los días con mis pacientes eso es el pan de cada día con los pacientes muchos creen que la única solución a todos sus problemas es el suicidio quitarse en la vida esto realmente es lo que quiere el demonio estoy sin trabajo me voy a suicidar me están pasando una situación dolorosa con mi familia me están atacando estoy peleando me voy a suicidar no tengo con qué pagar las deudas y estoy hasta aquí de deudas y todo el mundo me cobra me voy a suicidar mi esposo me va a dejar me voy a suicidar o sea todo me voy a suicidar y supuestamente esa es la solución a todo la solución creen ustedes que es pensar en quitarme la vida o es analizar qué estoy haciendo yo mal en qué estoy fallando qué debo corregir y más bien me levanto con fuerza y con fe y comienzo de ceros pero sin cometer tantos errores la solución no es el suicidio eso es lo más fácil eso es de cobardes es la solución más rápida que te pone el demonio porque él quiere que tú te quites la vida para quedarse con tu alma y muchos cometen ese error muchos muchos todo el tiempo cometen ese error ah que me dejó mi esposo que me va a quitar la vida para irme al infierno y después verlo a él desde el infierno bien feliz con la otra y mis hijos pasando trabajo y sufriendo con una madrastra esa es la solución o es ponerse en oración y decirle señor dame fortaleza ahora debo dinero no tengo con qué pagar entonces la solución es morirme y mis hijos qué van a hacer o mi familia o mis padres la gente que voy a dejar que voy a abandonar o la solución es amarrarme los pantalones y ponerme a trabajar duro orarle a Dios pedirle una oportunidad nueva pedirle que te muestre la manera de salir adelante para que logres pagar tus deudas todo tiene solución en la vida menos la muerte todo absolutamente todo los problemas que se solucionan con dinero no son problemas son situaciones pasajeras que te van a enseñar de un error que tú cometiste todos debemos esperar ese tiempo perfecto sin volvernos una carga o un problema para los demás porque tengo una deuda entonces la deuda me estresa a mí estresa a toda mi familia todos mis amigos y siempre me quejo y siempre estoy llorando y siempre estoy diciendo que me quiero matar no no nos podemos volver una carga para nadie yo estoy pagando las consecuencias de mis errores y los tengo que asumir sola enfrentarlos con fuerza y con fe por irresponsable o por inexperto o por falta de fe o por haberme alejado de Dios cualquiera de las anteriores las personas que no tienen paciencia siempre siempre le echan cargas a otros y lo único que hacen es que la gente se aburra de ellos se les retire no quieran ni hablarles pues saben que siempre van a estar ahí con mil problemas y cada uno tiene suficiente con sus propias cargas y su propia cruz para cargarla de otro así que esas personas que se quejan por sus problemas se vuelven tóxicos para los demás así que te hago una pregunta tú por tu desespero y por tu impaciencia te vuelves tóxico para los demás ya la gente no quiere ni hablar contigo porque que pereza me va a pedir plata yo no le voy a contestar porque mínimo me va a pedir plata prestada y no paga o mínimo me va a decir que le regale o mínimo va a llorar y va a decir que se va a suicidar para manipular o sea no te vuelvas una carga negativa para los demás aprende a tener paciencia y a solucionar tus propios problemas porque nadie te los va a solucionar y además si otro te lo soluciona no estás aprendiendo la lección vas a volverla a repetir y a mí me pasó hace mucho tiempo yo tenía una deuda de 30 millones de pesos y alguien me dijo ah yo te presto eso y me los prestó y me dijo me pagas cuando quieras como fue tan fácil al tiempo volví y me endeudé casi por el doble entonces cuando tú no solucionas tus propios problemas vuelves a caer eso me pasó a mí con una persona y cometí también el mismo error me dijo tengo una deuda y le dije bueno te voy a ayudar a que la pagues y me vas pagando a mí por cotas cuando la pagó me arrepentí y dije yo le solucioné el problema y esa no era la solución la solución era dejar que sufriera para que nunca más se volviera a meter en deudas hoy en día sigue metiéndose en deudas y cada día más de aquí entonces no caigan en esa ley de interferencia es que mi hermana se va a enloquecer porque debe mucha plata pues que aprenda a tener paciencia y aprenda a producir el dinero para que deje de meterse en deudas es que mi mamá debe mucha plata para que se metió en las deudas que aprenda cómo va a salir de ellas para que no cometa el mismo error yo tuve muchas deudas un tiempo y le decía al señor arrodilla señor te prometo que no voy a volverme a endeudar y ya el señor ni siquiera me creía porque cada vez que me solucionaba el problema yo volvía y me endeudaba hoy en día yo digo si no tengo para comprarlo de contado es porque no lo merezco y no me meto en deudas a menos de que sea para una inversión porque eso lo enseño mucho en los entrenamientos financieros de que hay deudas buenas y deudas malas las deudas malas son las que te hacen perder el sueño te vas a ir de viaje y pagas con una tarjeta de crédito o con un crédito y toda la vida quedas con esa deuda por años y resultas pagando el viaje cinco o seis veces y las deudas buenas son las que tú vas a hacer en inversiones que te van a retornar un capital un porcentaje una rentabilidad entonces ojo con esto si una persona está estresado por las deudas que el señor lo ayude y le vuelva muy creativo para que logre el éxito si a usted si usted a una persona que está endeudada le quita las deudas de encima le corta la creatividad porque las personas entre más estresadas están más creativas se vuelven pero como no podemos aprender a tener paciencia o no hemos aprendido a tener paciencia es que sufrimos nos estresamos y hasta pensamos en el suicidio en vez de volvernos muy creativos ¿qué tal si una deuda te vuelve tan creativo que te vuelve millonario? eso es lo que hay que aprender hacer creativos para solucionar los problemas en cuanto a las deudas entonces tú eres una de esas personas hazte la pregunta en este momento tú eres una de esas personas que cansa a los demás con tus problemas o sea todo el tiempo estás contándole a todo el mundo tus problemas ay debo plata ay estoy así Dios mío no me alcance la plata ay que estrés ay mi esposo y se quejan por todo tú eres una de esas personas pues si eres una de esas personas di ya no más de ahora en adelante voy a aprender a solucionar mis problemas sin contárselos a nadie sin quejarmele a nadie y sin volverme una carga para nadie voy a trabajar en soluciones no en problemas ¿ok? yo por ejemplo ahora tengo muchísimos problemas en mi vida y como entiendo el tema de la paciencia hoy agradezco con todo mi corazón porque gracias a esos problemas hoy soy la mujer que soy soy una mujer fuerte que aprendió a conocer el mal muy de cerca y de esto aprendí a ser muy paciente a ser muy tolerante aprendí a perdonar aprendí a entender a qué fue que vine a este mundo aprendí a dejarle todas mis cargas a Dios y solo me enfoco en ayudar a las personas yo escuché hace mucho tiempo en una iglesia el señor me habló por medio de una persona de una iglesia y me decían hay que aprender a soltarle las cargas a Dios y yo decía pero ¿cómo? ¿cómo es eso? o sea ¿cómo es soltarle las cargas a Dios? uno con este estrés con tantas deudas con tantas cosas ¿cómo le suelta las cargas a Dios? pues sí señores es muy fácil soltarle las cargas a Dios porque eso es la fe señora aquí te dejo todas mis preocupaciones y yo me enfoco en las soluciones y tú ilumíname la mente para que yo me vuelva demasiado creativo y pueda solucionar mis problemas yo siempre le pregunto señor ¿cómo me vuelvo más creativa? ¿cómo ayudo a más personas? ¿cómo hago tal cosa para poder seguir cumpliendo mi misión de vida? pero miren una cosa es muy importante no decir yo le voy a dejar todas mis cargas a Dios cuando yo siempre voy a estar haciendo cosas que no van acordes a su santa voluntad porque de esa manera yo no le estoy dejando mis cargas a Dios sino que se las estoy dejando al enemigo y el enemigo hace que esa carga se vuelva más pesada más pesada y más pesada hasta que tú no encuentres ninguna solución y la única solución sea quitarte la vida les voy a decir que la cruz mía es tan pesada tan pesada tan pesada que yo sé que hasta hasta que el señor no vea que esa cruz ya no me pesa ya no me estorba ya no me estresa no me la va a quitar así que si ustedes creen que tienen problemas que tienen cosas difíciles en su vida basta con que vean la historia de mi vida y ustedes digan wow definitivamente mis problemas son chiquiticos comparados con los que esta mujer está viviendo y yo soy feliz o sea yo aprendí a esperar en Dios y a entender que todo tiene su proceso y que yo no puedo solucionar las cosas por mis propias fuerzas sino simplemente en oración y confiando en Dios eso es lo que el señor quiere que tú aprendas a soltarle pero con fe y no a pensar de que ay como ya me enseñó que tengo que soltar entonces voy a soltar y ya mañana todo se solucionó así sonando los dedos no se soluciona mañana requiere de un tiempo de un espacio de una transformación de vida de que tú hagas las cosas coherentemente de que cambies todo lo que venías haciendo mal eso es lo que hay que hacer entonces tiene que vivir uno de esos episodios de la vida muy fuertes para poder reaccionar y recapacitar yo realmente pienso que si no hubiera vivido tantas cosas negativas en mi vida no sería la mujer que soy y no estaría en el lugar que estoy que es en el lugar adecuado en los brazos del señor definitivamente yo me hubiera ido por otro camino y pienso que estaría cometiendo demasiados errores hasta que el señor me hubiera llamado a juicio como a todos nosotros entonces lo que hacemos es transformar rápido antes de seguir pagando las consecuencias de los errores yo hoy solamente tengo gratitud con Dios y con mi vida porque jamás pensé jamás pensé que yo podría ser tan pero tan fuerte tan valiente nunca pensé que tuviera yo la fortaleza de aguantar semejantes cosas y hoy sé de que estoy hecha y sé que Dios cuenta conmigo y que nadie puede contra mí porque yo soy una hija de Dios y nunca pero nunca me rendiré y que la batalla solamente se acaba cuando yo la gane y es lo que tú también le tienes que decir a Dios señor no me voy a rendir y la batalla se acaba cuando yo la gane voy a luchar y voy a construir mi historia con paciencia con perseverancia con fuerza y con mucha fe y no te voy a fallar ¿listo? cada situación que pasa en mi vida y en la vida de ustedes señores es su culpa no es la de nadie tiene cada uno la culpa ¿por qué tiene la culpa? por tomar malas decisiones por elegir elegir malas personas situaciones inadecuadas cuando tú aceptas tus errores tus errores estás listo para cambiar hay personas que le echan la culpa de todo lo que les pasa a otros es culpa de este de este de este siempre es culpa de otros cuando usted diga yo soy el culpable por cualquier situación porque yo elegí yo decidí ahí usted empieza a transformar porque ya sabe que es su culpa y el próximo error tiene que asumirlo entonces no va a seguir cometiendo más errores recuerda que siempre pagarás las consecuencias de tus errores todo lo bueno o lo malo que hagas tú en la vida tiene consecuencias consecuencias positivas o negativas de lo que tú das recibes tú no puedes darle poco al mundo y recibir mucho o tú le das mucho al mundo y recibes también demasiado y créanme que servirle a Dios y estar del lado de Dios es lo más gratificante que hay en la vida es lo más hermoso porque el Señor nunca te falla y Él siempre te va a demostrar que está ahí de tu mano y que vas a tener obstáculos claro que sí todo el tiempo pero que Él te va a levantar y te vas a decir tú eres un guerrero tú eres una guerrera levántate que el mundo va a conocer tu historia el mundo va a saber de qué estás hecho el mundo va a saber que a pesar de tal situación tú venciste todas las batallas con fe así que el Señor hoy te invita que tú seas un testimonio de Él un testimonio de su amor y de su fe no que te rindas fácilmente ante el primer obstáculo ante cualquier situación que se te esté presentando en estos momentos en la vida ¿qué estás haciendo tú en tu vida ahora estás al lado de la luz o estás al lado de la oscuridad? porque uno no puede estar en el término medio hago cosas de Dios y cosas del demonio o tú eres de la luz o tú eres de la oscuridad el Señor no quiere hijos tibios esos hijos tibios son los que están vea llevados del berraco viviendo situaciones dolorosas o tú eres bueno o tú eres malo tú no eres medio bueno o medio malo al Señor no le gusta eso al Señor le gusta que si tú vas a cambiar Él siempre te va a perdonar siempre te va a dar la oportunidad de ser cada día mejor pero si tú decides hoy ser de la luz ser del bien ser del lado de Dios tienes que decidir cambiar 100% no puedes hoy ser buena persona y mañana mala persona hoy me decía una persona definitivamente tú sí tienes a Dios en el corazón y yo le decía ¿por qué me dices eso? y me dice porque es que tú sabes perdonar sabes sanar y es una persona que me la embarró muchas veces y yo sentía dolor y ya después yo dije no, no, no porque tengo que juzgar que haga lo que quiera y que Dios se encargue yo no voy a sufrir por nadie ni me voy a echar las cargas de nadie encima yo decía simplemente tengo que entender que el ser humano es débil y que se deja por eso no les han puesto misiones grandes porque no están preparados entonces la pregunta para ti es ¿tú sí estás listo para la misión que Dios te tiene? porque si tú eres un hijo tibio no estás preparado para la misión y por eso no tienes los resultados que mereces porque Dios tiene trazado un camino para cada uno de nosotros pero nosotros nos desviamos cuando nos metemos en el pecado y cuando hacemos cosas que no están acordes a su santa voluntad ay, ay, ay se me va a descargar este computador necesito ayuda de mi familia que está viendo este envío para que me ayuden a conectar este computador entonces ¿qué estás haciendo tú en tu vida ahora? ¿estás del lado de la luz? pregúntate eso o estás del lado de la oscuridad ya aprendiste a entenderle a Dios y aprendiste a entender cuál es el momento adecuado cuál es el momento adecuado para tú lograr el éxito haz una reflexión ahí ahí donde estás tú en este momento hazte una reflexión haz una reflexión y di ¿qué cosas me tienen desesperado el día de hoy? ¿qué cosas me tienen atormentado el día de hoy? y pregúntate ¿por qué ocurrió esto? ¿qué hice yo mal para merecer esta situación? porque todo tiene una respuesta absolutamente todo tiene una respuesta las cosas mami ayúdame por favor pásame ese cargador me lo conectas ahí rapidito que se me ha descargado el computador por favor entonces cada cosa que se te presenta en tu vida tiene una respuesta o sea ¿por qué yo estoy así? ¿por qué estoy en deudas? ¿por qué estoy triste? ¿por qué estoy sufriendo? ¿por qué perdí a mi pareja? ¿por qué perdí a mi familia? ¿por qué perdí a mi hijo? ¿por qué perdí a mi hija? ¿por qué lloro todos los días porque sufro? ¿qué hice yo mal en el pasado que me tiene la situación que estoy ahora? nada mira a mí me me hablan todo el tiempo en los celulares de la empresa estoy muy mal y no entiendo qué me pasa no me dejan dormir no me algo hizo esas cosas no pasan porque sí usted abrió un portal abrió algo por el pecado por un mal acto por unas malas palabras por malas decisiones por fallarle a Dios por hacer cosas inadecuadas y está pagando las consecuencias por otro lado porque todo se devuelve listo entonces pregúntate ¿estado alejada de Dios? ¿estado haciendo las cosas que no están acordes a su santa voluntad? ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿por qué estoy así? ¿qué es lo que me pasa? entonces hagan esa reflexión ¿qué hice mal? pregúntese ¿yo qué hice mal? y dígase la verdad no se engañen es que a mí me podrían engañar pero ustedes a Dios no lo pueden engañar Dios los está escuchando y Dios sabe si es real lo que le estás diciendo o no Señor reconozco que te he fallado y que hice tal cosa y por eso estoy así yo te prometo cambiarte ahora en adelante y hacer las cosas correctamente de esa manera cuando tú reconoces todo cambia pero tienes que tener paciencia ¿ok? que ese es el tema que estamos tratando hoy muchas personas creen que aplazar los asuntos aplazar decisiones es tener paciencia una cosa es ser paciente y otra es quedarse paralizado y no solucionar las situaciones tampoco quiere decir que la paciencia es me quedo cómodamente en la casa esperando a que el éxito me haga la visita no señores yo tengo paciencia en los procesos pero tengo que trabajar duro con fuerza y con mucha fe tengo que trabajar muy fuerte y el próximo tema que vamos a trabajar es eso el trabajo duro porque muchas personas creen que el éxito llega en la casa acostados viendo novelas o viendo películas de esa manera el éxito no va a llegar llega solamente cuando tú tienes paciencia pero trabajas duro duro con paciencia trabajar duro con paciencia ¿listo? entonces si le oras a Dios para tener paciencia sabes que el Señor te va a probar Señor dame mucha paciencia wow esas palabras son fuertes porque si tú le dices Señor dame mucha paciencia el Señor dice ok vamos a ver si sí es verdad que vas a aprender a tener paciencia y te va a mandar situaciones difíciles para que tú aprendas a tener paciencia entonces yo creo que lo más adecuado no es pedirle al Señor que te dé paciencia sino Señor ayúdame a esperar tu tiempo que sea en tu tiempo y no en el mío y yo trabajo duro porque si le pides paciencia tienes que estar listo para afrontar la verdadera paciencia debemos identificar los momentos apropiados y los inapropiados para resolver ciertas situaciones que se nos presenten en la vida lo más importante de un ser humano es tener autocontrol usted no necesita que nadie lo esté controlando controlese usted mismo en cada reacción que va a tener cómo va usted a actuar ante cada situación porque el que lo tiene que ver lo está viendo todos los días y lo está escuchando todos los días no es ante el mundo a que la gente lo vea que usted está siendo paciente es ante el Señor que usted está actuando correctamente y esperando su momento adecuado debemos darle tiempo a las cosas para que produzcan cambios y obtener realmente los resultados debemos ser compasivos con las personas cuántas veces vemos personas digamos sufriendo y ni siquiera nos afecta el corazón y nos hacemos los sordos cuántas personas necesitan una voz de aliento una palabra un consejo una oración y nosotros estamos es preocupados solamente por nuestras cosas y no estamos preocupados por cumplir la misión que Dios nos mandó a hacer a este mundo entonces hay que escuchar miren el mundo entero habla y habla y habla y habla y no sabemos escuchar ustedes saben por qué nos dieron una sola boca y dos orejitas porque es más lo que tenemos que escuchar que lo que tenemos que hablar usted aprenda a callar la boquita y abrir estos dos y ponerse las antenitas para estar escuchando atentos el llamado de Dios los mensajes de Dios las lecciones de Dios y todas esas señales que Él te manda para que tú entiendas tu propósito de vida escucha aprende a escuchar y aprende a entender cada situación cada situación que se presenta por qué es escucha a los que saben escucha a las personas que tienen más experiencia que tú escucha a las personas que han vivido más situaciones de dolor que tú para que te enseñen cómo salieron de allí cómo lograron salir de situaciones tan dolorosas para que tú lo apliques y también puedas lograr el éxito ¿listo? hay muchas personas si hay muchas personas que se quejan sobre ti y te dicen mucho lo mismo es que usted es esto usted es lo otro usted es lo otro aprende a escuchar para que diga será verdad que yo soy así y si usted ve que mucha gente le dice lo mismo haga un alto en el camino y diga si todos me están diciendo por ejemplo que soy perezoso entonces voy a dejar la pereza porque la pereza no me va a llevar a lograr el éxito si todo el mundo me está diciendo que es que usted es muy quejumbroso que se queja de todo wow claro por eso no he logrado el éxito porque todo el tiempo me estoy quejando entonces no hay manera de que lleguen cosas positivas a mi vida porque siempre estoy transmitiendo cosas negativas te dicen que por ejemplo que tú no te enfocas en tus negocios en tus resultados en tu éxito bueno de pronto tienen razón algo estoy haciendo mal por lo que no estoy logrando el éxito cada cosa que los seres humanos te digan estás atento a ver si es verdad porque muchas veces las personas te dicen las cosas por herirte pero muchas veces te lo dicen porque te quieren ayudar entonces hay que entender bien los mensajes para poder actuar y transformar tu vida ¿listo? hay que actuar en este mundo con sabiduría y con rectitud no con deseos de manipulación y deseos de mentir porque muchas personas quieren lograr cosas rápidamente manipulando a los demás y mintiendo esto no se debe hacer porque de esa manera no puedes lograr cosas lindas en tu vida cuando la persona manipula eso no es de Dios entonces finalmente con el tiempo todo el mundo se va a dar cuenta que eres manipulador y ya nadie te va a creer y todo el mundo te va a apartar de su vida hoy quiero que ustedes hagan algo importante elijan controlar sus pasos ¿por qué les digo elijan? porque es su decisión no los no les digo los obligo a que controlen sus pasos no elijan yo hoy elijo elijo controlar mis pasos controlar mis decisiones y respiren profundo respiren profundo cálmense calmen los temores no vayan a alterar a las personas que están al lado de ustedes cuando ustedes tengan que tomar decisiones den buenos consejos no creen pánicos colectivos porque muchas personas cuando tienen miedos transmiten sus miedos a otras personas que están alrededor y hay personas que entran en el miedo y nunca son capaces de salir de allí otras tenemos miedos temporales chiquitos yo soy una que si me da miedo un ratico alguna bobada yo digo cual miedo para adelante pero el miedo es importante en el ser humano no crean que no hay yo no tengo miedo si de alguna cosa tienes que tener miedo de alguna cosa y el miedo es importante porque si no tuviéramos miedo tú te asomas en un balcón en un quinceavo piso y te tiras de allá y te matas entonces el miedo es importante porque si sientes miedo no haces cosas que te pongan en riesgo pero que el miedo no te paralice pero que sepas esperar el tiempo adecuado para absolutamente todo el ahora ahora ya no siempre es el momento adecuado los problemas no se pueden arreglar todos inmediatamente hay procesos que requieren de tu aprendizaje y hasta que tú no estés listo eso no se va a solucionar ay yo quiero que ya todos mis problemas estén solucionados no hay cosas que tú tienes que aprender cómo se solucionan y hasta que no estés listo y aprendas la lección bien eso no se va a solucionar entonces más les vale que aprendan rápido cómo se soluciona el problema que yo tengo para que rápido rápido salgamos de esa situación dejen madurar los problemas si nosotros los problemas los atacamos prematuramente lo que hacemos es desgastarnos a nosotros y a otras personas a veces porque resolver algo lo que hacemos es empeorarlo por ejemplo los hombres son muy sabios en esto que cuando las mujeres estamos alteradas dicen espérate cálmate y hablamos y la mujer no te vas de aquí no entonces claro el hombre llega y por la persona no dejar que ese problema se calme madure daña la relación porque el hombre dice listo entonces me voy y arranca y se va y adiós para siempre entonces los hombres son muy pacientes en eso las mujeres no tenemos paciencia cuando hay alguna situación de pareja hay que dejar que las cosas se calmen las mujeres somos demasiado aceleradas no tenemos paciencia a la hora de resolver un conflicto en pareja y esto hace que las cosas empeoren cada vez más y después estamos llorando arrepentidas de que por qué no pensé por qué le dije todas esas cosas por qué no me calmé ya no quiere volver más a la casa y el hombre cuando toma una decisión casi siempre es definitiva el hombre dice me voy y se fue y todo por estar echando cantaleta peleando y no calmarse tomar un respiro y esperar un momentico obviamente no somos todas las mujeres algunas yo no soy así yo sé que muchas tampoco pero sí en la mayoría de las mujeres se ve este tipo de casos la paciencia miren muy bien esto la paciencia prepara tu corazón para manejar mejor los problemas y las situaciones en el momento en que nos sentimos así acalorados desesperados enojados la paciencia hace que preparemos el corazón entonces hay que aprender a tener paciencia si usted va a hacer algo y duda un poquito de ese algo espere unos días tome una respiración profunda haga oración pídale al señor que lo ilumine y tome una decisión pero no haga cosas así de afán por impaciente porque cuando usted lo duda por un momento después dice vio y yo lo dudé yo debí haber esperado y haber pensado mejor por las cosas ¿listo? hay un dicho que le voy a leer aquí dice cuando el estudiante está listo aparece el maestro significa que hay un tiempo en el que la persona ya está dispuesta a aceptar y a relacionar lo que se le enseña lo que le enseña la vida y lo que le enseñan los errores o sea cuando usted dice ah ya quiero cambiar de vida ya no quiero seguir igual ahí mismo es donde nosotros aparecemos en las redes sociales como un llamado que ustedes hacen y Dios les pone la solución siempre yo no sé por qué pero siempre nos ha pasado eso la mayoría de los pacientes dicen uy yo estaba cansado y le oraba a Dios señor dame una oportunidad señor quiero cambiar y me apareciste tú en las redes sociales me apareció tu esposo con unas oraciones entonces eso es el dicho cuando el estudiante está listo aparece el maestro cuando tú ya estás cansado de sufrir cuando ya estás cansado de embarrarla cuando ya no quieres llorar más cuando ya quieres una solución aparecen las soluciones y entonces en este caso lo relaciono que ustedes no están viendo con nosotros o sea el señor pone a que vean ustedes los vídeos para que aprendan de nosotros lo que ustedes necesitan aprender en este momento si no tenemos paciencia seremos opresores ahogaremos opacaremos y apagaremos a los demás o sea yo no quiero opacar a los demás ¿cierto que no? no ¿sí o no? no quiero ahogar a los demás exasperar a los demás desesperarlos atosigarlos ahogarlos hay gente que es definitivamente tan canzona tan atosigadora tan estresante que todo el mundo le coge pereza y ya no quieren ni hablar con ellos hay personas que uno habla con ellos y a uno le da como un dolor ahora aquí no dice que pereza que energía la de esa persona tan negativa tan Dios mío o sea en serio que tienen sus problemas y se lo quieren cargar al mundo entero atosigan oprimen a la gente los ahogan los opacan quieren Dios mío acabar con el otro no se dejen que ustedes no sean así y no permitan que otras personas hagan eso con ustedes cuando usted encuentra una persona de esas que producen ese dolorcito aquí diga wow mejor Dios te bendiga y cuando aprendas a tener paciencia hablamos te recomiendo la página de Sandra Parra ve y cambia en esa página y volvemos a ser amigas porque me tienes harta le va a dejar de hablar un tiempo y después va a volverla a buscar amiga gracias si no fuera por ti no hubiera cambiado suena como una charlita pero es real si usted es de los que atosiga no haga eso no haga eso porque le van a dejar un mensajito que diga sistema corriendo de voz ya no es sistema correo de voz sino sistema corriendo de voz ni me llamen que no quiero que me hable mejor dicho vamos a aprender a desarrollar la paciencia aprender a desarrollar la paciencia también lleva un tiempo no es de la noche a la mañana y ya mañana soy paciente no eso también lleva un tiempo y más aún si ustedes nunca han intentado ser pacientes ¿listo? los procesos y los cambios necesitan constancia 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 que practique la paciencia voy a ser paciente voy a ser paciente no voy a pelear cuando mi esposo me pelee yo voy a respirar profundo voy a irme a orar a mi habitación cuando mi esposa me eche cantaleta voy a orar voy a pelear al señor que no me deje responderle con tres piedras en la mano para pelear se necesitan dos yo no voy a ser uno de esos y van respirando profundo ¿listo? entonces esto requiere un proceso y los procesos necesitan constancia tiempo para que puedas lograr esa meta que tanto tú necesitas entiende que tú no puedes controlarlo todo hay personas que se creen es como tener el control del televisor ahora yo tengo el control aquí en esta casa se hace lo que yo diga yo mando aquí todo el mundo hace solo lo que yo diga y no sueltan eso ustedes no pueden cambiar a otras personas no pueden cambiar situaciones no pueden controlarlo todo y cuando ustedes no pueden controlar todas las otras personas se frustran y les da mal genio y ahí es donde pelean aprendan a soltar el control más bien controlese usted controles sus impulsos sus emociones sus reacciones no controle a nadie que eso cansa también a los demás una persona que esté todo el tiempo controlando cansa mucho suelte que cada quien haga lo que quiera cada quien paga las consecuencias de sus errores deje ay yo lo voy a controlar hasta el celular las salidas que lo llamo cada dos minutos a ver dónde está no suelte el control tenga paciencia que el señor se encarga de darle la lección a esa persona no se pongan a estar queriendo controlar todo que lo que hacen es atosigar a los demás y exasperar y que el otro quiera salir corriendo y ponerle el sistema corriendo de voz adiós me quiero ir esta mujer me tiene harta harto listo existen situaciones en la vida en las que no hay más remedio que esperar entonces lo que ustedes realmente se tienen que preguntar es vale la pena vale la pena emplear un esfuerzo en querer cambiar una situación en la que yo sé que no la puedo cambiar o sea yo no puedo cambiar nada vale la pena quererla cambiar si no puedo hacer absolutamente nada yo tengo una situación que yo no puedo hacer nada entonces ¿qué hago yo? pues le suelto a Dios que Él es el que puede resolver yo no lo puedo hacer entonces simplemente si no lo puedo hacer ¿para qué me estreso? ¿para qué estreso a los demás? ¿y para qué trato de cambiar lo que no soy capaz de cambiar? ten presente que cada proceso está compuesto de subprocesos cada proceso lleva un tiempo lleva otros pasos lleva riesgos resultados que no siempre van a ser los que yo quiero los que yo necesito ocupa tu tiempo y tu mente las personas que no son pacientes son las más desocupadas mujeres si están desocupadas ocúpense porque una mujer desocupada molesta demasiado y atosiga al hombre y atosiga a la familia y a todo el mundo entonces también la falta de paciencia es la desocupación la falta de oficio pero una mujer tiene que sentirse realmente útil para poder digamos estar tranquila y estar feliz porque muchas personas están sentadas en la casa porque el esposo no las deja trabajar apenas pensando en qué va a pasar qué va a suceder y si pasa eso qué para qué va a ponerse a pensar si pasa deje que pase o que no pase que el señor se encargue usted solamente haga las cosas correctamente y tenga paciencia y esperen Dios ocupe en el tiempo vuelvan cada problema una experiencia positiva de aprendizaje yo tengo un chicharrón como de 300 patas y ese chicharrón digo yo Dios mía esa película mía va a ser una locura la gente no va a entender yo cómo fui capaz de salir de semejante chicharrón entonces mire una tragedia tan impresionante como la que estoy viviendo y la vuelvo una experiencia positiva en vez de estar teniéndole rabia a la persona que me hizo tanto daño es que por culpa de ese desgraciado no sé qué nada yo lo perdono pobre tonto ahí servidor de satanás yo simplemente suelto perdono y digo ay mi película va a ser una cosa de locos yo creo que eso le preocupa más a él porque sabe que va a ser el antagonista de la película dice esta hijuemadre Dios mío me va a meter en esa película claro con todo este chicharrón en el que me metió cómo no va a ser el antagonista de la película y sí que voy a elegir bien ese actor que se parezca bastante así tal cual ese que puso la carita feliz es familiar de él ven la carita feliz no la carita bravo ese familiar del que me están siguiendo en las redes sociales eso es lo que ustedes tienen que hacer lo que yo acabo de hacer un miercolero como el que tengo lo vuelvo una charla una risa me muero de la risa lo vuelvo un chiste me la gozo espero que pase lo que tenga que pasar lo que Dios quiera que pase y yo simplemente me la gozo me gozo el proceso y digo para qué me voy a estresar con lo que no puedo suelten aprendan a soltar va a ser más famoso que el presidente de los Estados Unidos ese no lo va a olvidar nadie en la historia va a ser hasta hasta importante uno ser una cagada de hombre y que se vuelva famoso por ser malo wow increíble hasta bueno va a ser famoso a las malas bueno entonces de ese tiempo practiquen orar porque mucha gente no ora lo que me pasaba a mí por eso me metí en tantos problemas por no orar entonces lo que tienen que hacer es orar meditar la meditación es muy importante ustedes se sientan analizar qué hice mal qué fue lo que sucedió por qué me pasó eso esta noche mediten voy a escribir qué he hecho mal qué es lo que a mí me preocupa y lo van a escribir a mí me preocupa esto por qué me metí en eso por esto y esto y esto qué estoy haciendo en estos momentos que me sigue causando esta situación esto y esto qué tengo que cambiar y mejorar para que esa situación se acabe en mi vida esto y esto y esto ok ok listo entonces voy a hacer los cambios necesarios y voy a aprender a tener paciencia pero trabajando duro con fuerza listo hay que conocer nuestras fallas para poder mejorar y les voy a decir esto tan importante los miedos escuchen bien y es lo último los miedos te hacen cometer muchísimos errores muchos errores en la vida por el miedo de estar solo nos apresuramos a elegir a la primera persona que se atraviesa en tu camino esa era yo hace unos años Dios mío tengo un hijo quien me va a mirar teniendo un hijo ya me va a quedar soltera ya nadie me va a mirar no voy a poder tener un esposo ya cualquiera me va a coger para jugar conmigo para aprovecharse de mí entonces por miedo rápido una página por internet de conocer personas les tengo que contar todo o sea mis peores embarradas se las tengo que contar para que ustedes aprendan entonces por el miedo a la soledad me meto a una página a conocer personas y claro en una página está gente que no le cree a Dios si yo en esa época hubiera tenido a Dios en mi corazón yo no hubiera entrado a buscar a mi futuro esposo en una página de internet porque por ahí no iba a encontrar una persona piadosa de Dios porque una persona que cree en Dios ama a Dios no va a ir a ponerse en una de esas páginas a ver que le resulta más bien se pone en oración que el Señor le va a poner en algún momento de su vida a ese San José o a esa María que tanto merece entonces por miedo a estar sola miren el error tan grande que cometemos entonces nos apresuramos a elegir a la primera persona que se aparece en nuestro camino por miedo a no tener dinero a quedarnos pobres a no tener con qué mercar elegimos o aceptamos propuestas que después nos traerán solo problemas a mí me propusieron un sueldo súper interesante un sueldo muy bueno por hacer lo que yo sabía hacer que era vender usted es la mejor vendedora del mundo porque yo lo decía yo soy la mejor vendedora del mundo yo soy la mejor vendedora del mundo porque todo el tiempo trabajé en ventas yo vendía productos de cuáquer yo vendía queso costeño yo vendía sal vendía aceite vendía en una distribuidora muchísimas cosas entonces lo que lo que yo hacía mejor en mi vida era vender entonces yo decía yo soy la mejor vendedora del mundo entonces claro cuando me voy a una página de internet me encuentro a una persona que estaba buscando a la mejor vendedora del mundo para casarse y como mi miedo era estar sola entonces claro ¿te quieres casar conmigo? sí ya mismo que es que usted fue el primero que me dijo que me casara con usted y yo ya me voy a quedarse me dejó el bus y ya me embalé y me quedé sola entonces claro elegimos a la persona incorrecta y luego me proponen rápido un negocio y como usted es muy buena vendedora vaya y venda digo yo sí, 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 sí claro que sí y estaba firmando mi condena mi condena e inocentemente señores caí en una trampa por la impaciencia por no creerle a Dios y ahora estoy pagando las consecuencias de mis errores por impaciente por creer que de 27 años que tenía me iba a quedar solterona porque tenía un hijo siendo una mujer inteligente una mujer trabajadora una mujer buena una mujer honesta una mujer muy trabajadora y pensando las tonterías que el demonio necesitaba que yo pensara para poder que yo cayera en sus redes entonces ahora ¿qué estoy haciendo? pagando las consecuencias de mis errores por impaciente metida en una casa por cárcel ¿soy culpable de eso? ¿sí? ¿por qué soy culpable? por ser tan inocente en un mundo lleno de tanta maldad por no tener a Dios en mi corazón de eso soy culpable por no orarle a Dios por no tener paciencia de eso soy culpable soy culpable de no todos los días haber hecho el rosario de estar pegada en la mano de Dios de dejar de estar pensando en una vida de cosas materiales de cosas del mundo de rumbas de estar pensando en cosas que no debí pensar nunca y hoy en día pagando las consecuencias de la impaciencia de acelerarme y por eso quería grabarles con todo mi amor este en vivo porque no quiero que les pase eso así me cueste aceptarlo así me cueste hablar de este tema porque no es fácil para mí hablar de esto yo quiero que ustedes no cometan los mismos errores que yo cometí así que si están en esas páginas de internet buscando novios buscando esposos sálganse de allí allí nunca van a encontrar una persona buena allí van a encontrar gente desocupada gente del mundo gente que toma trago gente que está metida en cosas del mundo que están buscando a quien estafar yo firmé mi condena yo misma por impaciente y hoy en día digo señor me aceleré no fui paciente no oré yo creía que nadie me iba a mirar por tener un hijo eso fue lo que pensé y que nadie me iba a mirar por ser una mamá soltera pensé que nunca iba a tener oportunidades de trabajo buenas y me dejé pintar pajaritos en el aire elegí una mala persona en mi vida por impaciente por no tener a Dios en mi corazón cada día solo estaba rodeada todo el tiempo de una persona llena de pecado y por no tener a Dios en mi corazón no me di cuenta no me di cuenta que estaba fallando que estaba cometiendo el peor error de mi vida y que estaba firmando mi condena hacia la cárcel que iba a dañar mi vida que iba a destruir mi vida por culpa de otra persona yo nunca 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 me vi involucrada en nada malo y a partir de ahí todo lo que me empezó a pasar fue malo todo fue horrible o sea el mundo se me volvió oscuro 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 y yo no encontraba ni siquiera la salida si hubiera tenido a Dios en mi vida ustedes quieren ustedes creen que yo hubiera pasado semejante situación pero saben que les voy a decir algo si yo no estuviera en esa situación no sería hoy en día una persona tan sabia tan llena de conocimientos tan agradecida con Dios y hoy soy paciente soy una mujer llena de amor dispuesta a perdonar 70 veces 7 70 veces 7 a todas esas personas que me causaron tanto dolor en especial a una que me hundió hasta lo más profundo pero hoy le digo que perdono de todo corazón y con mi alma porque sé que simplemente fue un instrumento que el demonio utilizó para causarme dolor pero hoy en día no es dolor para mí es un aprendizaje muy grande es un aprendizaje maravilloso porque gracias a ese demonio terrenal yo hoy soy Sandra para la que todos ustedes conocen si no hubiera pasado eso a mí ustedes no me conocieran y el mundo el mundo entero se hubiera perdido de información tan valiosa que el señor ha querido contarles a todos ustedes por medio de todas esas caídas que yo tuve que yo tuve no todo el mundo es malo y no puedo decir que ustedes van a encontrar siempre en esas redes y todas esas cosas personas malas no a todos les pasa pero tengan muchísimo cuidado y aprendan a ser pacientes no se aceleren órenle mucho a Dios para que su fe sea más grande que sus miedos para que ustedes no cometan tantos errores entiendan que ustedes solo necesitan a Dios en su vida a nadie más cuando ustedes tienen a Dios en su vida llegan buenas relaciones buenos negocios buenos amigos buenas personas pero cuando tú no tienes a Dios en tu corazón sino que o lo tienes así tibiecito como lo tenía yo es donde llegan todos esos demonios a destruirte a acabarte a pisotearte yo tenía la autoestima abajo abajo estaba aplastada en la vida y créanme que hoy me siento una mujer libre a pesar de tantos problemas que raro que contradicciones las de la vida o sea estoy en una casa por cárcel y me siento libre o sea siento que viví siento que desperté siento que por fin abrí mis ojos a una realidad que antes no hubiera entendido y les cuento que hay muchísimos versículos bíblicos sobre la paciencia y les voy a enumerar solo algunos el amor es paciente es bondadoso el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente y no guarda rencor eso está en una de corintios del versículo 13 del 4 al 5 el que es paciente el que es paciente miren esto guarda muestra gran discernimiento el que es agresivo muestra mucha insensatez proverbios 14 29 alegrense en la esperanza muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración eso está en romanos 12 12 siempre humildes y amables pacientes tolerantes unos con los otros en amor efesios 4 2 miren la biblia está llena de la paciencia pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia y está en romanos 8 25 no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos eso está en gálatas 6 9 que hermoso más vale ser pacientes que valientes más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades el autocontrol miren esto proverbios 16 32 ahora guardar silencio ante el señor y esperar en él con paciencia no te irrites ante el éxito de otros de otros de los que maquinan planes malvados eso está en salmos 37 7 ustedes quédense quietos que el señor presentará batalla por ustedes este es el mío éxodo 14 14 ustedes quédense quietos que el señor presentará batalla por ustedes eso es la fe y señores ya hay muchísimos versículos bíblicos y yo les voy a pedir en estos momentos que cierren sus ojitos ahí donde están van a cerrar sus ojitos con amor y con mucha fe cierren sus ojos y vas a pedirle al señor con mucha fe vas a pedirle señor transforma mi vida no escriban cierren los ojos y hagan el ejercicio con fuerza señor transforma mi vida que yo pueda aprender a ser una persona que espera tu santa voluntad y no la mía ayúdame señor a resolver todas las situaciones que se me presentan día a día con fe con amor y sobre todo con perdón ayúdame señor a pasar las pruebas sin deprimirme sin estresarme ayúdame señor a no quejarme en la prueba y ayúdame a cargar esa cruz que llevo en estos momentos confío en ti señor pero te prometo hoy que no te voy a fallar y que vas a contar conmigo hasta el último día de mi vida no voy a ser un hijo tibio señor voy a hacer las cosas correctamente voy a trabajar en mis errores y los voy a cambiar y a mejorar y voy a ayudar a que mi familia que mis hijos mi esposo mi esposa mis hermanos toda mi familia también transforme su vida porque no dejaré que haya egoísmo en mi corazón no voy a permitir que el enemigo habite en mí no tendré envidia ni rencor ni rabia solo amor para compartir con todos ayúdame señor a no desfallecer en la oración que yo pueda todos los días orar con fuerza y esperar el momento adecuado para recibir mis bendiciones te agradezco señor por todo lo que me has dado hasta el día de hoy hoy agradezco por mi vida por mi salud por mi familia por mis hijos por mi trabajo señor porque tengo un mercado en mi casa porque tengo una nevera porque tengo una cama porque respiro señor hoy quiero agradecerte cada cosa que antes no valoraba señor y te prometo trabajar fuertemente en la paciencia voy a volverme un hijo coherente y paciente y te prometo señor que no te voy a fallar respira profundo abre tus ojos y te pido que no que no le falles a Dios hacer las cosas mal no es fallarle ni a tu esposo ni a tu esposa ni a tus hijos ni a tus padres a nadie es fallarle solo a Dios porque él espera mucho de ti y de mí él espera tantas cosas él espera que nosotros seamos esos hijos de luz que estamos trayendo a los hijos perdidos acá a su lado nuevamente él espera que nosotros seamos también comprometidos así como los que están haciendo el mal se comprometen para destruir y para traer unos a los otros al mal y al mal y al mal el demonio hace que ellos se comprometan y ellos lo hacen porque nosotros no somos más fuertes que ellos porque nosotros también no nos unimos todos a dar la batalla no contra nosotros los mismos seres humanos sino contra satanás y todos sus demonios y sus brujos terrenales y hoy les digo que no tengan miedo no tengan miedo mucha gente me habla y me dice que le tengo miedo a una bruja que es vecina que le tengo miedo a mi esposo que es brujo que le tengo miedo no tengan miedo ellos no son más fuertes que nosotros porque dudamos de Dios si es que él es el que nos trajo a este mundo satanás sintió envidia y se le torció a Dios así que también se le va a torcer a ellos porque es un traicionero en cambio Dios nunca nos falla lo que pasa es que nosotros nos desviamos del camino y no sabemos aprender las lecciones que el Padre nos quiere enseñar yo hoy agradezco a todas mis situaciones vividas del pasado agradezco al dolor a la tristeza agradezco esos momentos donde yo no podía llevar loncher a mi colegio porque hoy entiendo a los niños entiendo las madres hoy entiendo tantas cosas que si yo no hubiera vivido hoy no las entendería cada cosa que tú estás viviendo es porque el Señor quiere que tú tengas tu corazón lleno de amor lleno de perdón y que aprendas a comprender a todos tus hermanos no tengan miedo de hablar de Dios no tengan miedo de contar sus experiencias no tengan miedo de invitar a las personas a orar no tengan miedo de contar los milagros que el Señor ha hecho en ustedes el Señor solo quiere que todos los que somos buenos nos unamos sin egoísmo sin rabia sin envidia Dios no es un Dios de divisiones Dios es un Dios de amor no importa la religión no importa si tú eres cristiano evangélico católico no importa solo importa que tú realmente seas un hijo de Dios que no seas un hijo tibio que estás ahí que eres medio bueno y medio malo eso es lo importante que tú realmente seas coherente y que no hagas cosas del demonio porque tú no puedes decir que tú sirves a Dios cuando te la pasas fumando consumiendo drogas licor o cuando de pronto estás haciendo cosas que no están acordes a su voluntad sea un hijo coherente y únete al grupo de las personas que estamos transformando el mundo como transformas el mundo cuéntale a los demás tus experiencias no te calles y no tengas miedo al que dirán tú solamente mira al cielo y di esto está acorde a la voluntad de Dios sí entonces para adelante y que se venga el mundo encima que a mí solo me importa lo que Dios diga de mí no lo que digan seres humanos incoherentes que critican y juzgan a otros y están haciendo las cosas súper mal un abrazo que el Señor me los bendiga espero que hayan aprendido mucho si les gustó este tema compártanlo con muchas personas sin egoísmo para que las personas aprendan a ser pacientes cuántos suicidios vamos a evitar si le enseñamos a las personas a ser pacientes así que voy a compartir con ustedes cada vez que pueda temas maravillosos para que sigan aprendiendo y para que realmente ustedes transformen su vida no vale de nada ver estas cosas estos en vivos estos temas y no aplicar las cosas que se aprenden así que aprende y aplica aprende y aplica gracias que el Señor me los bendiga me los cuide hoy mañana y siempre los amo con todo mi corazón chao chao y y Gracias por ver el video